Música Amigos nuestros los quiero saludar porque el día de hoy los estoy invitando a los 15 años de Carmelita Quintanilla Muñoz que se va a celebrar por allá en Gallos Grandes, municipio de Tula, Tamaulipas mi gente pueblo mágico, pueblo airoso, allá los esperamos en Gallos Grandes porque estaremos celebrando el próximo 14 de julio del 2021 los 15 años, las 15 primaveras de nuestra amiga Carmelita Quintanilla Muñoz y se vino especialmente desde la Unión Americana para celebrarlo con todos ustedes la comida va a ser ahí en casa de la familia Muñoz pero antes, antes a las 12 de mediodía va a ser la misa en la capilla del lugar todos están invitados en la comida va a estar el grupo Relevo Norteño mi gente del señor Álvaro Ramírez Cruz y pues bueno, ellos van a estar amenizando ahí en la comida para el que guste zapatearle ya se la sabe, hay grupo en la comida y bueno, por la noche, por la noche tenemos un gran bailazo y los quiero ver a todos sacar polvadera con el grupo los capitanes los capitanes de los hermanos León y también estarán presentándose los Ávila mi gente imagínense nada más el gran bailazo que se va a armar con los hermanos León y los Ávila allá en Gallos Grandes todos están cordialmente invitados amigos nuestros, pues bueno, allá nos vemos para celebrar a lo grande esta bonita quinceañera la invitación es de parte de nuestra amiga Nelly Muñoz patrocinadora oficial del canal Kaoi Palabanda y pues bueno, de la fanaticada número uno de aquí del canal y gracias a Dios que nos invitó y que pues bueno, nos vamos a conocer porque siempre nos manda sus mensajitos no la conozco, pero al fin nos vamos a conocer por allá en Gallos Grandes también nos invita el señor José Quintanilla allá nos vemos en Gallos Grandes para celebrar a lo grande esta bonita quinceañera de Carmelita Quintanilla Muñoz allá nos vemos mi gente para bailar un poquito despegados para que eso siga, siga no tanto pues es que ya te vi mija ya te vi Lupe ya te vi de Lupe bueno, bueno a ver la raza que anda a aquel lado a jale ese pez de lado para bailar algún show todos los de aquel lado compadre todos los donde está la entrada hay que bailar para ese lado para que no se los pegue son las reglas que nos pusieron para que todo eso funcionara al centavo y toda la raza de Zacatecas en esa noche jale ese bonita para ese lado para bailar todos a gusto arriba la raza arriba la raza tanto mi corazón se baila de esa manera es un amor Pepe allá nos pasamos en Bernita Salas Pepe Tonto mi corazón dejará de latir porque tú ya no estás en mis sueños Román Tonto mi corazón dejará de latir por mi corazón ya no tiene dueño tú te podrás buscar un nuevo corazón que no muy feliz lo deseo por mi corazón dejará de latir por mi corazón yo no tiene dueño la música que traspasa fronteras como dice mi corazón como dice mi corazón no tiene dueño no tiene dueño no tiene dueño la música que traspasa fronteras como dice mi corazón no tiene dueño